hola muchachos buenos días buenas tardes muy buenas noches gracias una vez más por seguirnos hoy le llevamos un vídeo de aventura de adrenalina como ya pueden ver nos colocaron los cascos estamos en el súper premiado parque de grupo de xcaret esto se llama explore y les vamos a traer las atracciones las actividades más recomendadas y más populares del público así que nos vemos en dos segundos y Vamos a ver. 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 Son dos circuitos. Si puedes ir solo o si decides hacerlo en pareja, ten en cuenta que la comunicación y la coordinación serán la clave para lograr avanzar y finalizar el recorrido. ¿Cómo vas? Yo tengo más fuerza que Jason, yo venía a rear mis reyes. ¿Cómo venías? Dale, pa'cá. ¿El de adelante guía? Dale Jason. A ver Jason, dale. Métale Jason. Jason, mételo uno. El guía es Jason y el de atrás el tiene que empujar. Y finalmente el puesto número uno es para los vehículos anfibios. Recorre la plena selva mientras conduces un vehículo anfibio en dos circuitos que te llevarán por cavernas y puentes colgantes. Aquí les dejamos todo nuestro recorrido. No, 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 no. Muy bien. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Adelante. Bueno, y esta es la actividad favorita del parque. El Jason nos va a manejar. Brenda por allá. ¿Dónde vas? Aquí. Y yo voy a manejar. A donde me vengan a recargar, me para. No, 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 no. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, des fazem zijn ornations. Brinca mucho eso. No brinca tanto porque brinca mal al motri. Ay, cabrón. Y así es el terreno más madre. Aquí esta pareja. Ay, espaciatadén, espaciatstadt. Ay, 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 aoí. Ay, cabrón. Yo voy a voltear. No, 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 me algu investigating. Yo había jonita mierda. Sí. y claro que todo para los muchachos es un contacto así hay oh las luces las tienen que encender las luces porque yo creo que ya son cuevas ay cabrón enciéndelas, aquí sale espacito a luces despacito, tiene la luces de miel ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay cabrón mira esto, ahí está ay güey ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay cabrón Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com 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 Espero les haya servido muchísimo, déjanos tu opinión en la caja de comentarios, siempre los leemos. Si te gustan estos tipos de videos, suscríbete al canal y pincha en la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video. Un gran abrazo y que la vida siga bendiciendo sus pasaportes. Chau, 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 chau.